En los procesos de enseñanza y aprendizaje es indispensable la interacción simétrica, respetuosa y sobre todo recíproca entre el estudiante y el docente. Esa interacción debe ser amplia, comunicativa por supuesto, una interacción que se basa en el respeto de la palabra del otro y en el reconocimiento a ciertos elementos que dan cuenta de cómo se aprende y cómo se enseña. Si a eso le sumamos la pertinencia de ciertos contenidos, de ciertos elementos metodológicos y didácticos, podríamos armar con ese conjunto de formas, interacciones, recíprocas y respetuosas un elemento llamado calidad. Entendiendo por calidad más que un proceso final, más que una excelencia, una pertinencia. ¿Qué es pertinente en el proceso de educación? A eso se podría llamar calidad de la educación. Calidad no como producto final empresarial, sino calidad como elementos que dan respuesta a las necesidades del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Pero básicamente dentro de esa calidad pertinente está la interacción, insisto, recíproca, estudiante, docente. Y es recíproca porque el estudiante tiene compromisos y el docente tiene compromisos. Porque el estudiante requiere atención y el docente requiere la atención del estudiante. Entonces esa reciprocidad da cuenta de una calidad que para nosotros, por lo menos dentro del proyecto 50 en la Universidad de AFIP, responde a la necesidad de una cooperación mutua. Gracias. Gracias.